Soy Germán Bartizagui, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación, además soy bancario y soy bienal. Me presenté para El Campo de Letras con un cuento breve titulado Nuevas Tecnologías. Cuenta la historia de una familia de barrio que en la década de los 80 recibe, después de varios años de frustración, su primer teléfono fijo. Los de la compañía lo trajeron sin envoltorios, como si fuese usado. A los pobres nunca se les regalan cosas embaladas. Tan poco suspenso, desilusionó. Yo esperaba alguna caja rellena con telgopor, que luego emplearía para crucificar insectos con alfileres, un envase que advirtiera frágil y que obligara a guardar distancia. Qué sé yo, un poco más de intriga. Pero no, se bajaron dos tipos de una camioneta polvorienta, se presentaron sin credenciales e instalaron el aparato en el dormitorio nupcial, sobre la mesita adquirida dos años antes en un remate. Los operarios, o prófugos, pues les sugería a mamá que bien podrían ser convictos, estuvieron trabajando un buen rato sobre el techo, conectando cables que provenían del tendido público y, seguramente, espiando a Araceli, la menor de los Bertoglio, que para entonces ya incursionaba en el toples y los tatuajes. Los seis años de espera habían dado fruto. Nos resbalaban los comentarios de que el teléfono había pertenecido a la vieja Ripoldi, hallada muerta en su baño nueve días antes. Que hablaran todo lo que quisieran. El servicio se había pagado y era nuestro. Ahora solo debíamos memorizar el número y ejercitarnos en su funcionamiento. No contar con ningún manual del usuario dificultó las cosas. Sin embargo, Inés, alma caritativa si las hay, nos ayudó a superar ciertos temores. Como que si uno hablaba más de media hora seguida, el dispositivo estallaba o podría perderse la audición. Y hasta convenció a papá de que aparecer en la guía no era un acto de vanidad ni un suicidio económico. Nos asignaron el 70-55-55. La combinación tenía algo de remisería o delivery. La chusma nos cargaba por eso y porque ese mismo número había pertenecido a la afinada. Con lo cual, cobraba fuerza la temida sospecha. Insisto, a Mariano y a mí nos dejaba sin cuidado. Al día siguiente al debut, comenzamos a dispensarle apropiado uso. A la primera que llamé fue Araceli. Le dije que era un admirador secreto y que me encantaba verla tomar sol casi desnuda. Totalmente ajena a los curiosos que buscaban el mejor ángulo desde techos y tapiales. Manteniendo el anonimato, la conversación prosperó hasta que le comenté que me tenía horrorizado que sus pezones fueran tan oscuros. En ese punto me llamó Bolleur, que debe significar enfermo mental o degenerado, y me advirtió que mejor usara mi nuevo teléfono para asuntos importantes o me delataría. Desde entonces, para esquivar frustraciones, las bromas se hicieron hacia los sectores más remotos del pueblo. Corcho buscaba a la víctima en la guía. Esto podía llevarle un buen rato porque el pobre apenas sabía el abecedario. Inés y Mariano preparaban el guión y yo lo ejecutaba. No alardeo al decir que mi modulación para los más variados personajes era sorprendente. Una vez le hicimos creer al cura que el mismísimo monseñor lo llamaba para invitarlo a jugar al truco en el arzobispado. Escribo porque no podría imaginarme mi vida sin la literatura. Lo que siento y las historias que tengo para contar son más fuertes que yo y no podría no contarlas. Así que lo hago para sentirme bien conmigo mismo. Soy bienal. 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 Soy bienal.